Buenas a todos amigos de YouTube, esta vez estamos en un nuevo video de Assassin's Creed Unity Como había dicho, había estado un poco ausente porque estaba mal de salud Pero aquí estamos de regreso con esta interesante historia Vamos a beber este elixir que no sé para qué es, es como una iniciación para ser un asesino ¿Qué diablos pasa ahora? ¿Y ahora dónde carajos estamos? ¿Qué está pasando? ¿Hola? Parece que esta es una zona de recuerdos, Mortis Es donde estamos a aventarnos Ahora sí, nos pudimos aventar No puedo acompañarte, padre Valor, hijo Tú espera aquí Estaré de vuelta cuando esta maldita brillera Y no quiero que armes algo A ver, parece que está recordando su niñez Vamos No, no lo logré alcanzar Padre ¿Dónde está el chico? ¿Qué haces? Padre, soy yo Estoy aquí Vamos a llegar a donde el padre No entiendo bien qué está pasando Después de tomar eso, ¿me han drogado o qué? ¿Qué? ¡Wow! ¡Me voy! Uff, ese estuvo cerca, pensé que ya me moría ¡Padre, carajo! ¿Qué carajos? Estoy matando al padre de Arno ¿Podremos ver quién es? No, no logramos ver la cara ¿Qué carajos? ¡Suscríbete al canal! 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 ...y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Esta es la situación. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que se encuentre en un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arno, Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arno entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arno estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. ¿Y aquí es donde entras tú? No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que será capaz. Y no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nueva secuencia. Tengo otra cosa, ¿vale? Cuanto más tiempo pases con Arno, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él. Y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto. Se han desbloqueado nuevas habilidades de asesino en el menú habilidades. Arma a distancia, alijo de asesino, bolsa de dinero, granada aturdidora, sentido comunicario, disfrazarse, aprendiz de cerrajero. Ok, nuevas habilidades adquiridas ahora que somos un asesino. Ok. Vamos a ver qué tenemos que hacer con tanta gente aquí. Encuentra los cálices de Notre Dame. A ver, vamos. Permiso, gentuza. Vamos hacia el objetivo principal. Hola, Magma C. ¿Cómo está? Sigamos el camino, no me importan estos tíos. ¿Qué es esto? Mata a los criminales. Podría ser bueno por una misión secundaria, pero por ahora no. A ver, vamos a ver si podemos saltar por aquí para llegar más rápido al otro lado. Parece que no. Aquí han matado. Eres mi mejor que esto es fusil. Eh, tranquilo. ¿Por qué me atacan si yo no he hecho nada? Malditos... Oh, sí, por fin. Yo simplemente estaba caminando por aquí y me atacaron, así que fue en defensa propia. Hola de nuevo. Ahora que ya conoces la vida de asesino, ¿estás dispuesta a unirte a nosotros y luchar? Alfil carga el archivo. Enseguida. El mes pasado robamos un archivo multimedia de Absterbo con una información sorprendente. No compartiremos el hallazgo con cualquiera. Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos. Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templaria y salvar el mundo de las garras de Absterbo. Pulsa reproducir. Siéntate. Y descubramos la verdad. A ver, tenemos que presionar X. ¿Y qué pasa si no lo aprieto? Bueno, solo me dan una opción, así que es obvio apretar X. Bienvenido a los asesinos, iniciado. En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra hélice. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del EDEN. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante, cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Esta es la situación. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arno, Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida, Arno entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arno estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable. Pero estamos convencidos de que será capaz. Y no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nuevas puertas. Tengo otra cosa. Cuanto más tiempo pases con Arno, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él. Y para activar sus habilidades. Mire, echa un vistazo a esto. Se han desbloqueado nuevas habilidades de asesino en el menú habilidades. Arma a distancia, al hijo de asesino, bolsa de dinero, granada, aturdidora, sentido comunicario, disfrazarse, aprendiz de cerrajero. Ok, nuevas habilidades adquiridas ahora que somos un asesino. ...de al fin que investigaran los recuerdos de Arno. Era un tipo ocupado. ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa. No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugador, así que pensé que te gustaría probarlo. Son misiones que Arno emprendió con sus compañeros. Así entenderás mejor de qué va nuestra organización. Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles. Los he marcado en el mapa. Vamos a ver qué tenemos que hacer con tanta gente aquí. Encuentra los cálices de Notre Dame. A ver, vamos. Permiso, gentusa. Vamos hacia el objetivo principal. Hola, Magmasé. ¿Cómo está? Sigamos el camino. No me importan estos tíos. ¿Qué es esto? Mata a los criminales. Podría ser bueno por una misión secundaria, pero por ahora no. A ver, vamos a ver si podemos saltar por aquí para llegar más rápido al otro lado. Parece que no. Aquí han matado. ¡Eh, tranquilo! ¿Por qué me atacan si yo no he hecho nada? ¡Malditos! ¡Oh, sí! Por fin. Yo simplemente estaba caminando por aquí y me atacaron. Así que fue en defensa propia. Están poniendo a la gente en alarma debido a que he matado a dos policías. Policías del orden. A ver, encontramos a nuestro compañero. ¿Cuál es la misión? La misión es prepararte en tu posición y no hacer preguntas, mi truco. Vivo para servir. A ver, vamos hacia abajo. Uy, pero ¿debo saltar de aquí? Mata a los guardias y sabotea la alarma. Ok, debemos matar a los guardias. Están ahí, justamente ahí. Vamos a tratar de bajar sigilosamente. Me caí. ¡Vamos despacito! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¿Se comportará así normalmente? ¿Qué significa normal así al cabo? ¿Pero qué hay? ¡Hola, granuja! ¡Me tengo vigilado! ¡Coño! Ya me empezaron a atacar. Vamos a pelear a las malas, amigo. Pues tú lo que hiciste así. Así que lleva uno muerto. Vamos a sabotear una de las alarmas. Mientras que nadie me ve. ¡Joder! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Matamos a los tres! ¡Oh, sí! ¡Matamos a los tres! El precio, 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Sibel. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. ¡Cártel! ¡Pero ponlo! ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¡Atención! ¿Y bien? La próxima vez. Hablo antes de que griten. ¿Por qué nos quedamos aquí? ¡Sisiver sigue vivo! ¡Mató a Messier de la Ser! ¡Paciente! ¡Ber no es el objetivo! Hoy no. ¡Ber! El Consejo espera nuestro informe. A ver, debemos escapar de la zona. Debido a que ya me están persiguiendo. No me toquen. ¡Coño! ¡Adiós, amigos! Fue un placer conocerlos. Creo que no me van a alcanzar las balas a esta distancia. O eso es lo que yo estoy creyendo. Pero por si acaso me voy a curar. Y hasta aquí dejamos el gameplay del día de hoy de Assassin's Creed, amigos. Espero de que les haya agradado. Hasta el próximo video, amigos. Recuerden dejar su like y suscribirse y hacer un nuevo sal canal para recibir videos así todos los días. Hasta la próxima.